Es cierto, las Islas Galápagos son un lugar único en el mundo, un espectáculo de la naturaleza sin igual que nos tiene que recordar el valor de la diversidad y de la conservación del mundo natural. Por ello, hoy quiero salir de viaje a estas remotas islas para que conozcáis la rica diversidad de paisajes, fauna y flora que esconde este archipiélago del Pacífico. Yo, como siempre, soy Alex Don Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Conocer un lugar requiere dedicación, estudio e interés. Por ello, como siempre, vamos a empezar por el principio, mirando atrás en el tiempo para conocer el pasado de estas islas. Y es que las Galápagos, pese a lo que pueda parecer, tienen una historia rica y variada. Las islas fueron descubiertas por accidente en 1535 por el obispo Tomás de Barlanga, cuando viajaba desde Panamá hacia Perú, para mediar entre los incas y los españoles. Si seguimos avanzando, durante los siglos XVI y XVII, las islas se convirtieron en un refugio para piratas, que las utilizaban como base para atacar a los galeones españoles. Y más tarde también por balleneros y cazadores de focas, quienes llevaron a algunas de las especies de las islas hasta la extinción. A partir de 1532, las Galápagos pasarán oficialmente a formar parte de Ecuador y será, tres años después, cuando se produciría la visita del personaje que llevaría las islas a la fama mundial, Charles Darwin. Durante su viaje a bordo del Beagle, Darwin llegó a las Islas Galápagos donde realizó estudios y observaciones de la fauna y la flora de las islas. A su llegada, Darwin quedó fascinado por la gran diversidad de vida y las diferencias útiles que había entre especies muy similares entre las diferentes islas, como las tortugas gigantes o los pinzones. Esto es fundamental, porque estas observaciones sobre cómo las diferentes especies se adaptan y cambian en diferentes entornos será lo que lo llevaría a desarrollar su revolucionaria teoría sobre la evolución por selección natural, que quedaría plasmada en su obra El origen de las especies. Desde ese momento, las islas se convirtieron en un símbolo icónico no sólo del descubrimiento científico, sino también de la exploración, y hoy en día siguen inspirando tanto a biólogos como a naturalistas de todo el mundo. Y es que no es para menos. La vista de Darwin y sus conclusiones cambiaron para siempre nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Pero más allá del ámbito científico, hoy la visita de las islas implica adentrarnos en un verdadero paraíso natural. Y es que, por encima de todo, este es un viaje para disfrutar y descubrir de sus paisajes, su flora y sobre todo su fauna. Las Galápagos están ubicadas a mil kilómetros de la costa de Ecuador. Este aislamiento ha permitido que las especies que viven aquí evolucionen de una manera única, sin influencia de otras especies continentales. Además, la gran variedad de hábitats, desde desiertos volcánicos, tierras altas o costas marinas, y la falta de depredadores naturales, han permitido que muchas especies, como las iguanas marinas o los cormoranes no voladores, evolucionen aquí de una manera única, en un clima ecuatorial que crea las condiciones perfectas para que una gran variedad de especies marinas y terrestres coexistan. Por supuesto, el símbolo de las islas son sus tortugas gigantes, una especie en peligro de extinción que puede llegar a pesar más de 400 kilos y a vivir más de 100 años. Aunque su población se vio drásticamente reducida por su tráfico ilegal, incluso por el consumo de su carne por parte de los marineros, los programas de conservación del parque, que, poco a poco, están consiguiendo que cada vez más, aunque sea lentamente, se recupere su población. Pero hay más. En un viaje a las islas vamos a poder avistar también cientos de iguanas, terrestres y marinas, colonias de leones marinos, así como una gran variedad de aves. Algunas de las más curiosas son el piquero de patas rojas o el de azules, los flamencos de galapagos, la fragata o el pinzón Darwin, en honor, por supuesto, a las observaciones del científico. Sin embargo, todo lo que podemos ver tanto en las islas como en sus cielos tiene su equivalente también debajo del agua. Las galapagos son un auténtico paraíso tanto si os gusta bucear como simplemente hacer snorkel. Cientos de peces de colores, rayas, tortugas marinas y diferentes tipos de tiburones, desde los de punta negra y blanca hasta el peculiar tiburón martillo. Mientras buceamos, podremos ver lobos de mar jugando entre las rocas y, en época de migración, es incluso posible ver desde ballenas jorobadas hasta ballenas azules, el mamífero más grande del mundo. Llegados a este punto, podemos afirmar que sí, que las galapagos son un auténtico paraíso, tanto para la fauna que vive allí como para los viajeros que tenemos la suerte de visitarlas. Pero esto no es ni suerte ni casualidad. Las islas galapagos son un estándar mundial a nivel de conservación medioambiental y están regidas por normas muy estrictas tanto para su visita como para el avistamiento, para garantizar, por encima de todo, la salud del ecosistema y de las especies que viven en él. La gestión de la conservación en las islas comenzó a tomar forma en 1959, con la creación del Parque Nacional Galápagos, que abarca el 97% de la superficie de redes del archipiélago. Desde entonces, la política de conservación ha evolucionado, enfocándose no solo en la protección de la flora y la fauna, sino también en la sostenibilidad de sus recursos naturales. Dentro de este marco, se han implementado numerosas regulaciones y restricciones, tanto a la pesca como al turismo y a otras actividades humanas, que pueden amenazar el frágil ecosistema de las islas. Unas políticas que incluso se fortalecieron en 1978, cuando las galápagos fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que el turismo, aunque es una fuente de ingresos vital para Ecuador, se ha gestionado de una manera muy cuidadosa, para minimizar el impacto en el medio ambiente, algo que es súper importante. Las visitas siempre están controladas, y todos los operadores turísticos deben cumplir con unas estrictas normas de sostenibilidad. Esto incluye desde la limitación en el número de visitantes, la obligación de ser acompañado siempre por un guía oficial del parque, hasta el cumplimiento de regulaciones sobre residuos y reciclaje. Algo que siempre tengo que explicar a la gente que viaja a Galápagos, y que sigue sorprendiendo, es que las excursiones de un día a las diferentes islas, no las escogen ellos, sino al Parque Nacional Galápagos. Las excursiones y las visitas siempre estarán condicionadas por el estado del ecosistema, y si la visita de una zona o islote debe cambiarse por cuestiones relacionadas con la flora o la fauna, se hará. Siempre se impone el bienestar y la conservación del ecosistema. Y esto, aunque parezca restrictivo, creo que es algo magnífico, porque, pese a todo, las Galápagos también están expuestas a desafíos, desde especies invasoras, el impacto de las actividades humanas o el cambio climático. El calentamiento del clima y de los océanos, así como la posibilidad de la introducción de otras especies invasoras, son amenazas con las que el Parque Nacional ha de lidiar, todo en favor de la conservación de un ecosistema delicado y frágil. Por ello, se han establecido programas de monitoreo y respuesta rápida, para detectar y erradicar especies invasoras, y se están tomando medidas para comprender y mitigar los efectos del cambio climático en las islas. Pero aún así, sigue habiendo mucho trabajo y muchas metas que logran en este campo, por desgracia, no solo en las islas, sino en todo el planeta. Y es que la belleza y singularidad de las Islas Galápagos son un claro recordatorio de la responsabilidad compartida que tenemos todos de preservar nuestro patrimonio natural. Las políticas de conservación y sostenibilidad en las islas nos hablan de una visión comprometida con la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro mundo, sirviendo de ejemplo para seguir con la conservación de nuestro planeta.